¡Suscríbete al canal! 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 Altyazı M.K. Hay algo que se está debatiendo que están todos los muchachos de Galleguillo No le molesta el sol, ¿no es cierto, Mortadela? Están todos los muchachos Estaban reunidos recién Estaban tomando mate Tomando el hierbeado Filmame, Mortadela Filmalo, están los muchachos Meta mate, ¿eh? Tortilla, pan casero Negro Carlos Negro Carlos, ¿cómo te va? Mi hermano Mi hermano querido Negro Ahora sí que vamos a meter Chiquitiqui Contanos, contanos Algunos chistes, rincón Bueno, resulta que venía caminando una estufa Y atrás venía la familia de estufitas Entonces sale otra estufa y le dice ¿Es tu familia? ¡Qué maravilla! Acá vamos a la cueva Tiembla, capuchón Atrás, atrás, el de la silla De la silla, fantástico Yo a mi casa Me robo toda la silla No sabe cómo me siento ahora ¡En la mesa! Tiembla, capuchón Llegó al taller Un saludo grande Parte del mono Mira al mono acá Bueno, Fanfi lo invita siempre Negro Carlos va de vez en cuando Cuando hay corderito Nada más Che, escuchá ¿Qué hace Mudo? Bailando en una sala Una mudanza Sí, señor Ahí va el cuento Para todos los futuros bailarines ¿Le entendiste, trapo? Le está meta Meter al hierbiado Con el pan casero Con Chicharón Teniente Dan Sergio está trabajando En lo que es el disco Y en lo que son los videos También musicales Y hay una samba muy bonita Que la gente va a empezar a ver Después, creo que más adelante La que Carlos Gallo opina Sí Sobre algunos defectos Y o detalles Como ojo crítico Y como hermano mayor Sí, señor Puedo opinar sobre la cosa No diciendo que no me gusta Me gustan los videos Me gustan las imágenes Creo que Mortadela Se equivoca en algunas cosas Sí, señor Y bueno, tengo la posibilidad De expresarlo En el camping he visto Que arman fuego Pero nunca lo prenden Por ejemplo Aparece la llama Vos acomodando los palitos Y ya aparece fuego Tiene un olfato El cambio de género No le gusta Exito en todo el país Ahí está Dije Que la parte instrumental Me parece larga No que no me gustaba Dije A ver En este video Dije que me gustaba Voy a aclarar acá Me gusta el video Digo que tiene algunos errores Comenta Y voy a comentar el primer error De la llama En el camping Sí, señor No me parece Que se pueda prender fuego Si vos pones un palo Para mí yo tengo otra duda En la parte del mate O con azúcar O con chúcar Eso yo no sé Vos te viste En el bar que se juntan No se ve otra gente Que solamente la banda que entra No se ve O sea, es parello nada más Es solamente No va a nadie Es el bar Digamos, vamos nosotros nomás O sea, son detalles Vos te viste En el bar que se juntan Sí, señor Y saludan al G que viene O están haciendo dedos O saludan Hay gente que lo deja Pasar por alto Hay gente que no lo entiende Yo tengo la posibilidad De interpretarlo y contarlo Sí, señor Bueno, es la palabra realmente Para tener en cuenta Carlos Gallo ¿Qué pasa? No se ve si es caballo o yegua No se ve si son caballo o yegua Los que pasan en la parte detrás Ya va a ver La gente ya Sergio A ver, vení Estamos acá Principal Principal protagonista De la cámara Apunado Los videos Hermosas Y del video La verdad que estoy muy contento De estar acá Este día lunes Un día lunes de trabajado Y estamos acá con el hombre Que era mi escorista Que se usaba del piso Wilson Vení Wilson ¿Cómo te sentís De estar participando Para la cámara de apunadas.com La cámara vieja de Sergio Galleguillo Y la verdad que Está emocionado Está cantando Tanto tiempo Contanos un poquito Dónde estamos Cuántos habitantes El clima ¿Está lloviendo hoy o no? Esto es Apunado.com La cámara vieja de Sergio Galleguillo De estas hermosas cabañas Aquí muy cerquita de Belén De Londres El Chincal Catamarca Filmame Mortadela Más apunados que nunca Encontrará La cámara vieja de Pedro Galleguillo Y la verdad que no es La cámara vieja de Sergio Galleguillo Pero no es tan próximo Y la verdad que no es tan pequeño Tengo que mirar La cámara vieja de José Galleguillo Gracias.